¡Muy buenos y gélidos días! Estamos en Cádiz, estamos a 6 grados, es increíble. Diréis, pues mi tierra a 6 grados es fresco, pues te quedas en tu tierra. Aquí lo normal son 10 grados para arriba y estoy helado, estoy absolutamente helado, pero vamos, que no hay broma. Así que, Nina no tiene frío porque es una gata de las nieves. Me pide Antonio O.Q. que explique un poco la poda de los árboles en invierno. Es verdad, me voy a meterme en los bolsillos mientras que hablo. Así estoy más favorecido, ¿verdad? Cuanto menos se me vea. Es verdad que, por ejemplo, este caso de un arceburgueriano en roca, yo lo he dejado crecer libremente este año. Fijaos hasta donde llega, como se ha puesto, o sea, está enorme, gigante. Esto se hace para fortalecer el árbol. Es un periodo de vigorización. Este árbol estaba ante una macetita de chojín muy pequeña, y entonces yo lo he puesto en un macetón para que tire muchas raíces, para el buen cultivo, y ha dado sus frutos, puesto que el tronco, bueno, en este caso, esta raíz gruesa se está estriando un poco. Que se esté estriando quiere decir que ha crecido muy rápido este año, y así la fusión con la roca es mejor y todo. Entonces, tras un periodo de vigorización que no es de lo que estamos hablando ahora, Dios, parezco un asasino. Tiene una hojita por aquí roja todavía. Ahora llega el invierno. ¿Qué hacemos en invierno? En invierno lo que tenemos que hacer es aprovechar los árboles que están desnudos, que puercos, para hacer una selección de ramas. Por ejemplo, esta rama de... Mirad mi mano detrás. Esta rama de aquí. Vamos a... Esta rama de aquí. Ahora sí se ve perfectamente. ¿Veis por qué es mejor el estudio en el fondo blanco? O negro. Esta rama de aquí es horrible. Crece cilíndrica recta hacia arriba. ¡Hola! Y se viene esta rama hacia aquí. Entonces esta rama no la vamos a utilizar en el diseño del árbol. Vamos a eliminarla. Vamos a aprovechar que el árbol está desnudo para hacer una selección de ramas. Esto se puede esquejar perfectamente. Otra cosa es que salga. Pero vamos, los arces no suelen tener problemas en salir. Más. Mirad, aquí tiene un toconcito que no nos sirve. Fuera. Más ramas mal posicionadas. Aquí tenemos una rama trasera. Pero la salida no solo no es buena, sino que hace aquí un codo muy feo. Y tenemos otras dos ramas con las que podemos... Aquí tenemos esta espalda que es muy fea. Que sale recto y tiene aquí un codo. Y aparte tenemos estas dos ramas con las que podemos sustituirla. Así que vamos a quitar la que menos nos gusta porque tenemos otras dos opciones para elegir. De las dos opciones, esta evidentemente tiene la salida más correcta porque sale hacia abajo y esta nos sobra también. Así que vamos a... Finiquitarla. Luego tenemos aquí esta rama que para el crecimiento es muy buena y ha ayudado a cerrar cicatrices de aquí. Porque el árbol ya no tiene cicatriz y eso era un corte gordo. Así que esta vamos a eliminarla también. Pero de aquí, de la base sale una ramita. Esa ramita no sé si la voy a utilizar. Así que corto este pedazo de brote por encima de una pequeña rama que no sé si voy a utilizar. Aquí tenemos dos ramas cruzadas horrorosas. Esta ya os digo yo que no nos vale. O sí, porque podemos bajar esta. La que no nos vale seguro es la otra. Así que vamos a eliminarla. Fuera. Aquí tenemos... Yo no sé con cuál de estas voy a hacer el lápice. Lo que sí sé es que de aquí, aquí hay muchas ramas y hay una que tiene una salida horrible. ¿A dónde va Romeo? Está cazando algo. Esta fuera. Y aquí tenemos... Esta será Ichi Noeda. De todas, todas. Porque aparte tiene que ir hacia abajo este árbol. Tiene que ir un poco en cascada. Me encanta. Y... Esta rama crece muy directamente hacia arriba y muy directamente sobre esta. Así que esta de aquí la vamos a eliminar. ¿Veis? Y así vamos haciendo ya la selección de ramas aprovechando que el árbol está desnudo y que nos permite trabajar con muchísima más comodidad que si lo hacemos cuando el árbol está poblado. Así también nos ahorramos. Nos ahorramos no nosotros por no hacer un trabajo el desfoliar el árbol. Nos ahorramos estresar el árbol, ¿no? Porque el desfoliado nunca es una técnica que el árbol no sufra. O sea, siempre es una medida un poco drástica. Esto no debería moverse. Este árbol no está anclado, pero debería estar muy enraizado. Pero bueno. Bueno, los gatos tienen frío también porque están dando carreras por aquí. Están jugando. Bueno, pues... Seguramente esta rama de aquí sea demasiado fuerte para hacer lápices así que utilizaré esta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si hacemos esto del periodo de vigorización y luego hacemos lápoda en invierno vamos a encontrarnos con entrenudos muy largos. Aquí, por ejemplo, no hay... ¡Oye! Coco riñendo a uno de los chicos. ¿Veis? Aquí hay un entrenudo y aquí hay otro. Esta distancia entrenudo que estoy marcando con el alicate, con la vaciadora es larguísima. Entonces quizás nos salga mejor cortar por aquí que tiene dos yemas latentes que aparte se ven y dejar que esas yemas vuelvan a salir y esta vez tener el árbol más pinzado, más controlado para que la distancia entrenudo sea más corta y podrá hacer la ramificación más pegada y más contenida. Así que lo ideal en este caso sería empezar a cortar, 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 cortar porque si no tenemos aquí... ¿Veis? Sí, veis. ¿Veis mi dedo? Sí, veis mi dedo. Aquí tenemos dos brotes. Aquí tenemos dos brotes. Aquí tenemos dos brotes. Aquí tenemos dos brotes. Con esa distancia entrenudo es imposible conseguir una ramificación decente. Entonces lo ideal sería cortar por aquí y ahora dejar uno de esos... O bueno, lo podemos dejar los dos porque esto se diseña todo en V. Deja esos dos, luego los dos siguientes que serán mucho más cortos lo vuelves a dejar los dos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como debe ser. Y así... Y eso es lo que yo debería hacer. Pero de momento no lo voy a hacer. El bonsai, como todo, es paciencia. Y el bonsai tiene otro componente aparte de la paciencia que yo lo he explicado muchas veces que si no lo vemos claro que si en ese momento no lo vemos claro por cierto, esos cables horrorosos que se ven así van a desaparecer dentro de poco porque ya los vamos a meter por la pared pero poco a poco forma parte de la obra. Se me ha ido de la pinza. Tiene otro componente también de que si no tenemos las ideas claras y no sabemos muy bien o estamos un poco indecisos déjalo. Déjalo, olvídate, ponlo en su sitio y ya otro día que... No sé. No es una cuestión de haberse levantado un buen pie ni de estar de mejor humor ni un peor humor. Simplemente hay veces que estamos un poco más lúcidos y hay veces que estamos un poco más bloqueados. Si estamos un poco bloqueados y no lo tenemos claro pues no lo hacemos y ya cuando se nos enciende la bombilla pues lo hacemos. El bonsai es muy de... Es un arte y como tal es muy de sensaciones y de... de lo que el árbol nos transmite o de lo que a nosotros nos apetece o no nos apetece hacer y si no lo vemos claro no lo hacemos. Quizás llega otro día que vengo yo mucho más echado para adelante que decimos por aquí y lo corto todo y vuelvo a dejar que brote de las yemas latentes y una vez que brote en primavera de las yemas latentes pues ya empieza a darle la formación mucho más fina porque si yo ahora mismo me pusiera a alambrar estas ramas largas y le diera forma el árbol puede quedar aparente pero quizás no quedara perfecto y este árbol es un árbol aunque no lo parezca es un árbol caro importado de Japón y merece la pena dedicarle todos los esfuerzos todo el tiempo y toda la paciencia que necesite. ¡Un abrazo! y hasta el próximo vídeo.